El día de hoy los hemos molestado para plantearles un tema que tiene que ver con cómo desperdicia dinero el ciudadano cuando las cosas se hacen mal de parte del gobierno, cuando las cosas se hacen mal de parte del gobierno y provoca que el gobierno gaste, pero que luego los ciudadanos tengan que gastar en lo mismo. Y hay otros donde aparte de la corrupción se suma la incompetencia. Entonces ahí es donde se provoca un daño terrible. Es el caso de los uniformes escolares. Los padres de familia están comprando uniformes. Lo constaté este fin de semana en Chamizal. Hay un lugar donde venden uniformes y el centro de canje de uniformes está prácticamente a un lado. Bueno, el centro de canje vacío y la tienda de uniformes escolares abarrotada. Los padres gastan, el gobierno gasta y bueno, pues los niños van a tener dos uniformes, pero no hay ningún beneficio a la economía familiar. Al día de hoy la entrega de mochiles y útiles escolares en muchos lugares es una farsa, es un teatro. En muchas escuelas, y tengo la evidencia, las mochilas están almacenadas porque llegaron incompletas y los directivos de las escuelas pues no saben a quién entregarle y a quién no entregarle. Entonces, en tanto no estén completas, las están almacenando. A tres días de iniciada las clases hay escuelas en Guadalajara que no tienen uniformes, que no tienen útiles, que no tienen mochilas, pero sí les están cobrando las cuotas a los padres de familia. En tal incumplimiento en la entrega de uniformes, estamos pidiendo que se retire la propuesta de que se otorgue un porcentaje de compra a la industria jalisciense de rehabilitación social, como yo lo había planteado y lo habían aceptado en la comisión, por falta de incumplimiento, por falta de cumplimiento, perdón, que se retire el voto de confianza a este organismo público descentralizado, que el ayuntamiento abra la licitación para que participen empresarios y fabricantes locales y podamos tener las garantías de que en un periodo de tiempo corto, ante la falta de planeación de las autoridades municipales, puedan los niños tener el próximo año uniformes y útiles escolares a tiempo, como se hace en Tlajomulco desde hace cinco años. Que en un plazo no mayor de 24 horas, el gobierno del estado instruya las dependencias involucradas para que se dé tolerancia a los estudiantes afectados por no aportar el uniforme hasta que el problema no sea solventado. En la siguiente sesión de ayuntamiento, solicitaremos la comparecencia de varios titulares de dependencias municipales, entre ellas la Secretaría de Educación y la de Desarrollo Municipal para que expliquen por qué pusieron a 150 mil familias en esta circunstancia y por qué todo el proceso de la licitación pues fue como se dio, marcado por la falta de planeación y la ineptitud. ¡Gracias!